... ...pues San Roque inicia ya su temporada de ferias... ...lo hace con la festividad de San Juan... ...y lo hace en Taraguilla... ...nosotros tenemos con nosotros en este set de canal... ...San Roque Televisión al alcalde de San Roque... ...a quien ya le damos la bienvenida... ...bienvenida a una nueva etapa de ferias ¿no?... ...en San Roque de nuevo. Muy buenas, muy buenas a todos, gracias Belén... ...y si iniciamos hoy las ferias de San Roque... ...con las ferias de Taraguilla... ...que nos va a trasladar durante dos meses... ...por hasta nueve ferias cerrando... ...allá por el 20 de agosto... ...con las ferias de la estación de San Roque... ...ahora a disfrutar de la primera de las ferias... ...en las ferias de Taraguilla... ...y con un buen pie ya... ...con esta coronación... ...que la verdad que ha agradado... ...nuevas invitaciones para tener... ...una corte de mayores... ...en este caso la reina y las damas mayores... ...y la verdad que he sorprendido... ...por la implicación... ...de tantas personas en la comisión de fiestas... ...y por asumir esa nueva representación de las ferias... ...para las mayores. ...¿cómo se afronta una nueva etapa... ...porque hay cabida, hay espacio para las novedades... ...para innovar... ...¿cómo se afronta? ...bueno pues sobre todo... ...como siempre con participación... ...intentando que sean las comisiones de fiestas... ...las que traten de enseñar... ...y demostrando cuáles son las idiosincrasias... ...cuáles son las actividades propias... ...de cada una de las barriadas... ...para que esa barriada pues prime... ...lo que a ellos les agrada, lo que a ellos les gusta... ...y creo que esa tarea es la que viene realizando... ...mi compañero que preside el área... ...de la delegación de fiestas... ...que es Antonio Nava... ...que junto con su equipo de empleados... ...pues trata de compartir... ...todas y cada una de las decisiones... ...que promueven los realmente organizadores... ...que son las comisiones de fiestas... ...y yo quiero agradecer a todas... ...y en este caso en especial... ...a la de Taraguilla que es donde nos encontramos... ...y hoy por ejemplo nos ha sorprendido en esa coronación... ...teniendo no una corte juvenil... ...sino una corte de reinas y damas mayores... ...y la verdad que también sorprendido... ...por esas invitaciones que realizan a vecinos sorpresa... ...donde eligen mi simpatía, mis visitantes... ...o también a una representación de no sé si es el rey... ...o el caballero de la barriada... ...y por tanto tratando de ser parte de la barriada. ¿Cómo afronta el alcalde cada una de las ferias? Pues tratando de compartir con todos y cada uno... ...de los vecinos de San Roque, de esa barriada... ...yo tengo que visitar todas las ferias... ...sé que muchos vecinos tienen la suya propia... ...y luego quizás compartan la de la ciudad... ...otros a lo mejor van a la barriada de al lado... ...pero es difícil que muchas veces lo que queremos... ...es que participemos todos los vecinos de San Roque... ...que tengamos la oportunidad de compartir con nuestros pequeños... ...con nuestros niños... ...esas atracciones baratas... ...que van a estar otra vez un año más a un euro cincuenta... ...que creo que es una suerte, una fortuna... ...el tener un ayuntamiento de San Roque... ...que se preocupa de que los cacharritos... ...como le llamamos todos... ...sean accesibles para todos los vecinos... ...y yo afronto este reto de dos meses de feria... ...pues con mucha ilusión... ...y compartiendo el entusiasmo... ...de aparcar un poco esos problemas que... ...siempre existen para tener un ratito... ...con todos los vecinos de las barriadas... ...y en especial con los pequeños y con los mayores. Bueno pues, la Feria de Taraguilla... ...las fiestas de San Juan de Taraguilla 2018... ...ha contado con una pregonera... ...se llama Raquel Díaz Pacheco... ...ya le damos la bienvenida... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...gracias. Raquel, ¿qué has querido transmitir... ...además de muchísima emoción... ...en el pregón de esta noche? Pues que todo el pueblo disfrute de la feria... ...que no haya conflicto... ...y que nada, que es la primera feria de San Roque... ...y que disfrute como tal. Ha hecho un recorrido por tu vida... ...porque tú no has nacido aquí, ¿no? No. Naciste en Alemania y... ...¿qué supone nacer en un país diferente... ...y volver a... ...volvernos o recalar en Taraguilla más tarde... ...me imagino que tu familia era de aquí. Sí, mis abuelos eran de aquí... ...mi madre tampoco nació aquí... ...mi madre nació en Alemania también... ...pero claro, veníamos todos los veranos... ...y ya al fallecer mi abuela... ...es cuando nosotros ya vinimos aquí a... ...a vivir a Taraguilla... ...y vamos a venir de todas formas... ...pero ya al pasar eso pues... ...cuántos años entonces llevas viviendo aquí... ...pues 13 años llevo ya viviendo aquí. ¿Aquel te esperaba ser pregonera... ...pregonar la feria de este año? No. ¿Y cómo recibes la noticia? Al principio muy nerviosa, le dije que no... ...que no quería hacerlo porque... Esa yo creo que es la primera... ...la primera respuesta de todos los pregoneros. Lo que pasa es que después también es un orgullo... ...de ser pregonera de la feria... ...y encima tan joven. ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir esta feria de manera diferente tú? Igual, vendré todos los días... ...en todas las actividades estaré también... ...tanto como en las cabargatas... ...estaré en el partido de fútbol que van a hacer... ...estaré en todo, ¿no? En todas las actividades. Raquel, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar ahora... ...aparte de ese pregón que... ...con el que se pregonaba... ...la feria de Taraguilla 2018. La feria de Taraguilla 2018 ...gracias a esas mujeres que a pesar de tener sus ocupaciones... ...siempre sacan tiempo para ayudar en todas las actividades. Esta noche quiero que nos acordemos... ...de todo lo que en el año 1977... ...empezaron en la velada de Taraguilla... ...la primera división de festejo. ...que fueron Federico, Sebastián Ramos... ...Antonio Mateo, Juan González, Manuel Ramos... ...Ramón Alba, Ana, Katy Piña, Cristóbal Cabeza... ...Millermo, Juan Expósito, Andrés Córdoba... ...Antonio Cabeza y Félix Ramos... ...que gracias a ellos podemos disfrutar de ellas año tras año. Agradecemos también al pueblo general... ...que con tanto entusiasmo y gratitud... ...han ayudado a conseguir los objetivos todos los años. Recordemos los partidos de fútbol... ...los concursos de Divuja al Aire Libro... ...los vuelos infantiles... ...el tiro al plato... ...los campeonatos de dominó y petanca... ...los concursos de curso... ...y vamos a intentar que alguna de estas tradiciones vuelva. Mirando los libros de ferias anteriores... ...que me dejó mi suegra... ...me quedo con algunas fechas... ...que me llamaron la atención. En 1985... ...fue la primera seda de la tercera edad. El primer almuerzo que se hizo... ...que hizo la Asociación de Cáceres Vista Alegre... ...fue en 1995... ...y sin embargo... ...el primer Día del Hombre... ...no se celebró hasta 2015... ...por la Asociación lo más parecido. Mi enhorabuena a la comisión de fiestas... ...a la que constituyen... ...María Germán, Jenny, Francis, Alba, Mari y Carmen... ...a las asociaciones que participan... ...y también al equipo de gobierno. Y nada más... ...que disfruten de la feria... ...de los amigos... ...de las salas... ...que la bailen... ...que la canten... ...hasta que dar apuntos... ...que el alcohol... ...no sea motivo de estrentamiento... ...sino más bien de... ...compartir ratos... ...momentos... ...y risas... ...que eso es lo que nos llevamos en la vida. Gritemos todos juntos... ¡Viva Taraguilla! ¡Viva Taraguilla! ¡Viva la feria de Taraguilla! ¡Y viva los taraguillenses! ¡Viva Taraguilla! Protagonistas indiscutibles... ...de esta feria... ...son las reinas... ...tanto la infantil... ...como la mayor... ...la reina infantil... ...de Taraguilla... ...se llama Gemma Sañudo... ...hola... ...hola... ...¿ha pasado muchos nervios? Sí, muchos... ...¿y qué te ha pasado con las bandas... ...que son difíciles de colocar... ...¿verdad Gemma? Sí, porque al principio yo les sabía de otro... ...y ya pues se me ha quedado ahí... ...y pues se me ha salido mal. ¿Te ha salido mal? No... ...que no tenías tú mucha práctica... ...y al final... ...pero te has acostumbrado muy bien y muy rápido. Sí. ¿Cómo te eligieron Reina? Cuéntame un poquito ese momento. Pues bueno... ...que... ...daron una bandeja... ...y ahora echábamos todo en un escenario... ...y ahora pues yo cogí un papel... ...y dijeron... ...abrí los obres y me tocó a mi reina... ...por suerte. ¿Y qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Bailaste? ¿Cantaste? Bueno... ...grité y lloré, vamos. ¿Y llorar por qué? De la emoción, ¿no? De la emoción porque yo esto nunca me lo esperaba. Gemma... ...y ahora cuéntame el baile... ...porque el baile ha sido precioso. A mí me ha gustado mucho... ...me ha gustado mucho mi maestra... ...porque nos ha enseñado... ...a estar con nosotros... ...y me ha gustado mucho. Me alegro mucho que lo hayas disfrutado... ...y ahora de la feria... ...¿qué es lo que más te gusta? Pues de la feria lo que más me gusta... ...lo que más me gusta... ...los choques yoques grandes. ¿Los grandes? ¿Y te montas ya los grandes? Sí. Bueno Gemma, que te lo pases muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias corazón. Y ahora vamos a hablar con la reina mayor... ...Maria Dolores Serrano... ...que se tiene que poner el micrófono muy cerca... ...para escucharla perfectamente... ...Maria Dolores, ¿se esperaba... ...ser reina mayor de la feria de Taraguilla? Pues no, no me lo esperaba nunca... ...y ya nunca. ¿Y cómo se enteró? Pues esto es lo mismo... ...me llamaron... ...y entonces fui dan... ...bueno, subí al escenario... ...me cogieron... ...bueno, la misma... ...trayeron una bandeja... ...con los papelitos, los sobres... ...y entonces pues dijeron... ...elige el sobre que quieras. Ah, ¿que por suerte también? Sí, 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 sí. ¡Ay, qué graciosa! Y entonces yo elegí uno... ...el que las otras dos... ...antes que yo, eligieron dos... ...y yo elegí el que llegó... ...el tres que era... ...el que me... ...vamos, me pertenecería, digo yo... ...lo cogí... ...y ahora pues... ...me lo leyó una muchacha... ...porque como yo no se lee muy bien... ...y ni lo podía abrir... ...de los nervios que tenía... ...pues entonces me lo abrió ella... ...y dice... ...ay, pero si eres la reina... ...digo... ...ay, por Dios, si yo lo pudiera cambiar... ...yo lo cambiaba... ¿Por qué? Porque a mí me daba vergüenza ya tan mayor... ¡Ay, Dolores, sí es precioso! Sí, es bonito, hija... ...pero yo la amo mayor... Que no, que no... ¿Quién la ha acompañado? Mi nieto... ¿Sí? Mi nieto José David... ¿Cómo ha vivido la coronación? La ha vivido bien... ¿Sí? Tranquila, ¿no? Me ha dado alegría... ...me puso un poquito nerviosa... Bueno, que es normal también... ...ponerse nerviosa... Pero... ...gracias a Dios... ...hombre... ...pa, no hubo estado nunca... ...ni en feria... ...ni en ningún lado... ...nama que me quitan el campo... ...y eso... ...criando a mis hijos... ...y de esto... ...pues yo la verdad... ...la ha pasado bien... Bien... ...pues María Dolores... ...yo deseo que pase una feria estupenda... ...que la disfrute mucho... ...con sus nietos y con su familia... ...y que me alegro mucho... ...de haberla conocido... ...y ahora nos vamos a quedar viendo... ...como... ...han coronado... ...a Gemma Sañudo... ...y a María Dolores... ...yo María Dolores... ...María Dolores Serrano y Gemma Sañudo... ...muchísimas gracias a las dos... ...hasta pronto... ...muchísimas gracias a las dos... ...muchísimas gracias a las dos... ...y ahora nos vamos a dar un fuerte aplauso ahora... ...que se ha puesto perfectamente... ...ahora le vamos a hacer entrega... ...de un programa de flores... ...a nuestra reina saliente... ...lo va a hacer... ...entrega... ...alba Sampa... ...le pedimos a Valeria... ...que vuelva a su sitio... ...muchísimas gracias... ...y ahora vamos a llamar al escenario... ...al concejal, delegado de fiestas... ...Antonio Navarres Mesa... ...que va a imponer la banda... ...a la reina infantil 2018... ...lo va a imponer la banda... ...no va a imponer la 깡nale... ...de un ángel, de un ángel... Pues ya tiene su corona María Dolores Cetano Ruiz. Va a hacer entrega de un ramo de flores a la Reina Soliente María del Pilar Pintero. Va a hacer entrega de un ramo de flores a Alba Sampano. Llamamos ahora al escenario el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, que va a imponer la banda a la Reina Mayor 2018. Un fuerte aplauso a María Dolores Cetano Ruiz. Vamos a conocer ahora cómo han vivido la coronación algunas de las damas de la corte infantil. Vamos a empezar hablando con Chloe. Hola. Chloe, ¿te tienes que poner el micro muy cerca? Chloe, ¿cómo has vivido esta coronación? ¿Muchos nervios? No, ninguno. ¿Sí? ¿Tú que eres de natural, tranquila? No, es que yo vivía en mi pueblo de antes, bailaba delante de 10.000 personas. ¿Cuál es tu pueblo de antes, Chloe? Barbastro. Ah, Barbastro. ¿Eso está muy al norte, en Huesca? Sí, de 12 horas en coche. Madre de mi vida, sí, es que está en la otra punta de España. Y entonces tú, claro, nervios ninguno porque estabas acostumbrada a bailar delante de 10.000 personas, ¿no? Sí. Pero esto es diferente. Ya. Pero tú estás acostumbrada, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria, Chloe? Cuéntame. Los cacharritos y pasármelo bien con toda mi familia y mis amigos. ¿Cuál es tu cacharrito preferido? El canguro. Vale. ¿Está aquí? Sí. Ah, muy bien. Bueno, te lo pasé muy bien. Ahora vamos a hablar con Virginia y Chloe le va a pasar. Virginia, ¿tú has pasado nervios? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Porque te daba vergüenza o por qué...? Porque me daba vergüenza. Virginia, y dime, ¿cómo te eligieron damas? Por sorteo, me ha dicho Gema, ¿no? Por cartelitos, por sobres. ¿Te lo esperabas? ¿Qué? ¿Te esperabas salir damas o erais todas damas? No, yo quería hacer damas y ha salido damas. Y ha salido damas, muy bien. Dime, ¿cuál es tu cacharrito preferido? El tutti-frutti. ¿Y ese tutti-frutti qué hace? Pues como un canguro, pero más bajito. Ah, vale, más relajado, ¿no? Muy bien. Bueno, que os lo paséis muy bien. Yo ahora voy a hablar con Sara Quesada. Sara, yo te voy a dejar el micro mío, ¿vale? Voy a coger el de Virginia. Te vas a poner bien la banda, ¿vale? Para que salgan muy guapas, que las bandas tienen... Dime, Sara, ¿tú cómo has vivido la coronación? ¿Nerviosa o sin nervio? Un poquito nerviosa porque yo quería hacer damas y estaba súper nerviosa desde ayer. Que como estaban las madres viéndonos, estaba yo súper nerviosa por mañana. Le estaba diciendo a Virginia, Virginia, estoy súper nerviosa por mañana que voy a bailar con todos, con todas las damas y reinas y eso delante de gente. Y estoy súper nerviosa. Pero al final ha salido todo bien, ¿no? Sí, le hemos repetido dos pasos iguales porque nos hemos equivocado un poco porque como la maestra nos estaba diciendo algunos pasos, nos estábamos liando. Pero Sara, eso no se ha notado. No lo digas mucho. No, no digo mucho. Vale, porque ha quedado precioso el baile. ¿Y tu acompañante te ha ayudado o es de los que sube, te deja y se va corriendo? No, me ha ayudado. ¿Sí? ¿Es tu amigo, tu hermano, tu primo? Es mi mejor amigo. ¿Cómo se llama? Que yo no me acuerdo. Oscar. Oscar, vale. Bueno, pues que lo paséis muy bien. Pero antes de despedirte, dime cuál es tu cacharrito preferido. Pues mira, el tutti-frutti. Ah, el tutti-frutti. Va ganando dos a uno. Dos tutti-frutti, el canguro uno. Bueno, pues nosotros vamos a ver cómo se ha impuesto, se le ha impuesto las bandas a estas damitas infantiles de la Feria de Taraguilla. Llamamos a Virginia Candón Romero. Gracias. ¡Gracias. 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 Y ahora que suba al escenario el acompañante de Virginia Carlos Cabello! ¡Gracias. 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 Ahora tenéis que hacer una foto. ¿Vale, Carlos? Muy bien. Muy buen. Muchas gracias, Carlos. Ahora imponen la banda asada, que es a la cana. Ahora posáis para una foto, Mili. Ahora pedimos que suba al escenario, Óscar García Pérez. Ahora voy a hacer entrega de su regadito. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora imponemos la banda a Erika Morillo Alonso. Erika Morillo Alonso. Y llamamos al escenario a su acompañante, a la acompañante de Erika, Víctor García García. Erika Morillo Alonso. Ahora vos tenés que hacer mejor. Mira, me traigo todo muy guapo. Muy bien. Muchas gracias. Llamamos ahora para imponer la banda a Chloe Gómez Tirado. ¡Gracias! 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 Suede en su acompañante, acompañante de Coe Iván Corral Gran. ¡Gracias! Nos llevamos ahora a Tatiana Lopato Camille. Tenemos a dos damitas infantiles, tenemos a Valeria y a Nayara. Valeria, dime, ¿muchos nervios en la coronación? Un poco. ¿Por qué? ¿Por el baile o por la coronación? Por la coronación, porque cuando nos hemos puesto a bailar creíamos que no íbamos a conseguirlo, pero al final lo hemos conseguido todo. Claro, que lo íbais a conseguir, de eso estaba todo el mundo segura, habéis ensayado muchísimo. Sí. ¿Cuál es lo que más te gusta de la feria? Todo, me encanta todo. ¿Y un cacharrito preferido no tienes? Los elásticos. Los elásticos, ¿en qué consisten? ¿En que te montan y te lanzan para arriba? Sí, me encanta. ¿Y eso no da miedo? A mí no me da miedo. ¿Y la cabalgata, qué me cuentas? Me va a encantar. Sí. Me va a encantar. Ya hemos dicho que cuidado con los caramelos. Sí. Muy bien, vamos a hablar con Nayara y le vamos a pasar el micro. Muchas gracias. Nayara, ¿muchos nervios? Un poco. Sí, pero ¿por qué? Por el baile, es que claro, mucha responsabilidad, ¿no? Pero te ha salido muy bien, os ha salido a todas muy bien. Sí. Repetís el baile, ¿no? ¿Me he enterado yo? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí, otra vez. ¿En la fiesta infantil? No, en las carrozas, el día de las carrozas. El día de las carrozas, vale. ¿Cuál es tu cacharrito preferido? Los coches o qué. ¿Pero los grandes o los chicos? Los chicos. ¿Los chicos? ¿Tú sabes que tú tienes compañeras damas que se montan en los grandes? No. ¿Pero lo sabías? Pues lo sabes. ¿Lo vas a probar o no? No. No, es demasiado. Bueno, que te lo pases muy bien. No. ¿Vale? Muchísimas gracias, corazón. Bueno, pues nosotros vamos a ver esa imposición de bandas a las damitas. ¡Vale! 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 Un fuerte aplauso para el otro. Vamos ahora al primer en la banda, a Carlos Muñoz, Umbria. Gracias. 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 Muy bien. Llamamos a Nayana Ocaya Gómez. Gracias. 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 Ahora llamamos al escenario, al acompañante de la Reina de 2018, Damián María Martínez, para la entrega de los primeros minutos. Gracias. 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 Gracias, Aarón, chicos. Gracias. Gracias. ¿Ven a hacer una foto? ¡Ven a ver a la placa! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! Muy bien. Un fuerte aplauso para los dos. Nos acompañan tres nuevas damitas infantiles y vamos a saludar ya a Carla. Hola. Hola. Carla, cuéntame, cuando cogiste el sobre y eras dama, ¿muchos nervios? ¿Qué hiciste? Sí, pues cuando lo cogí estaba nerviosa porque yo había visto como una R de reina y al final era la D. Y también estaba muy contenta por haber salido. La misma ilusión. Sí. ¿Y has pasado muchos nervios en la coronación? Sí, bastantes nervios. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué? Erais muchas y estabais... Porque, vamos a ver, por el baile, porque vaya que no saliera mal, porque vamos, los nervios esos los tienes tú por adentro. Y ya hasta que si estás nerviosa, estás nerviosa. Bueno, pero no se os ha notado, por lo menos yo no lo he notado. Después cuando ya me he sentado ya he estado tranquila. Claro, hombre, la primera parte esa de salir, darle un beso a tu acompañante, subirte, eso pondría nerviosa a cualquiera. Sí, de verdad que sí. Dime, ¿cacharrito preferido? Pues el sisa. El sisa, vale. Y aparte de los cacharritos, ¿hay otra cosa que te guste mucho de la feria? Sí, los patitos. Los patitos. Sí. ¿Y te gusta bailar y eso? Sí. Vale, pues entonces ya está. ¿Le puedes pasar el micrófono a Erika? Sí. Me imagino que muchos nervios cuando te dijeron que eras dama, pero ¿y ahora en la coronación lo has pasado muy mal? No. ¿No? ¿Nada de nervios? Bueno, una cispita. Sí, ¿y el baile? ¿Cómo ha salido? El baile, bien. ¿Sí? Sí. ¿Os ha costado mucho prepararlo, verdad? Sí, un montón. A ver, ¿cacharrito preferido? Pues los coches choques. Los coches choques, pero ¿los grandes o los pequeños? Los pequeños. Los pequeños, porque ya me han dicho que se montan en los grandes, ¿eh? Sí, se montan en los grandes. Bueno, Erika, le vamos a pasar un micrófono a Tatiana. Y tú me vas a prestar tu micrófono, ¿vale? Muy bien. A ver, Tatiana. Vamos a... Ya tengo un descontrol de cacharritos porque os gustan muchos diferentes. ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido es el coche choque grande. ¿Los coches choques grandes? No me dejan montan. Solamente con mi hermana. ¿Con tu hermana? Vale. Y tu hermana es mayor. ¿Y tu hermana se presta o dice, ya no puedo yo más contigo? Sí. Sí, que le gusta a ella también, ¿no? ¿Y la coronación muy nerviosa? Muy, muy nerviosa. Bueno, y... Porque vaya que me salga el baile mal o algo. Es lo normal, teniendo que bailar y eso. Pero ha salido muy bien, ¿no? Sí. Nadie me está hablando de la cabalgata. ¿Qué pasa? Muchos cacharritos. Y la cabalgata también es otro de los momentos más divertidos, ¿no? A mí me gusta también mucho la cabalgata. Tenéis que tirar los caramelos con cuidado. ¿Me lo prometéis? Sí. Vale. Nada de tirar los caramelos a dar, ¿vale? No, porque le podemos dar a alguien la cabeza. Ya ves. Y se puede hacer daño. Y la reina, que era gema, quería tirársela un carbo. No, no vale. Ya no. Bueno, le decimos que mucho cuidado con los caramelos. Quiero decir que la reina es mi vecina y también es mi prima. Es mi vecina y es mi prima. Y yo todos los días la veo y en la feria siempre he estado con ella. Las fiestas de San Juan de Taraguilla tienen su corte mayor. En 2018 nosotros vamos a conocer a Victoria, Isabel y Antonia. Victoria, ¿cómo ha vivido la imposición de bandas y toda la coronación? Un poquito nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué, Victoria? No sé, estaba muy nerviosa. ¿Sí? ¿Pero qué le ponía nerviosa? ¿Subir, estar sentada allí, el momento de la banda? En hacerlo malamente, es una equivocación, algo. Eso es imposible con la comisión de fiestas. Un momento muy emocionante y lo sé es cuando su hija le ha puesto la banda. Sí, eso sí, es verdad. ¿Sí? A mí se me han saltado un poquito las lágrimas, la verdad. Porque yo nunca he salido de una cosa así, nunca. Y hace ilusión, ¿verdad? Sí, mucha, sí. ¿Cómo va a vivir esta feria, Victoria? Como yo la pienso vivir bien. ¿Tiene ganas de pasarlo bien, de fiesta? Sí, sí. Sí, disfrutarlo con mis nietas, mis hijos. Que es como se tiene que hacer en familia, pasarlo bien. Bueno, ¿le va a pasar el micrófono a Isabel? Que Isabel nos va a contar si ha pasado nervios o no. Un poco sí. ¿Sí? Un poquito sí. La verdad es que tiene que haber nervios, porque su vida al escenario... Y esto que salga todo bien, pues entonces te pone nervioso. Una responsabilidad. ¿Se esperaba salir dama mayor o no? Yo no me esperaba. Yo tenía mucha ilusión de que era chica, de ser dama de mi pueblo. Y mira, ahora... Ahora, pues enhorabuena. Enhorabuena lo ha conseguido. Bueno... ¿Cómo va a vivir la feria, Isabel? Yo quiero vivirla bien y disfrutar. Y pasarlo bien. Y pasarlo bien. ¿De Taraguilla? Pues yo se lo deseo también, que lo pase muy bien, Isabel. Y tú también. Y yo también lo voy a pasar. Muchas gracias, Isabel. Vamos a pasar los micrófonos, Antonia. ¿Nervios también? Bastante. Sí. ¿Estáis más nerviosas vosotras que las niñas pequeñas? Las niñas, excepto una o dos. Las demás, bueno, sí. Es que también lo pasa. La primera vez también, ya a la edad que tenéis más mayor. Y lo que creemos tampoco es cometer ningún error, ni nada. Ha estado muy bien. Sí. Ha estado todo muy bien. Sí. Desde arriba, la verdad, que no está notado. Ha estado todo muy bien. No se ha notado nervios. Ha estado todo muy tranquilo. Bueno, y la cabalgata. Oye, esto, esto estoy esperando. ¿Por qué le teme a la cabalgata? No sé, le temo. No sé por qué. Otro momento para pasarlo bien. Subir o bajar, le temo. Va a ser muy bonito. Va a ser muy bonito. Va a ser más emocionante. Es cuestión de ir tranquilita, subirse y pasarlo bien. Además de la cabalgata, ¿cómo vas a vivir esta feria, Antonia? Pues nada, por lo menos en familia y amistades. Y que salga todo bien. Con tranquilidad y a pasarlo bien. Muy bien. Bueno, pues yo os deseo a las tres que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues como les decía, llega el momento ahora de nombrar oficialmente a la Corte Mayor. Comenzamos la imposición de bandas y llamamos a Isabel María Saavedra. Impone la banda Maris Rodríguez, miembro de la Comisión de Fiestas. Un fuerte aplauso para ella. Llamamos al escenario, a la acompañante de Isabel, Rogelio Castillo Orellano. Perdón, Castillo Orellano. Desde el principio me ha cedido 200 millones. Gracias. 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 Y ponemos la banda dura a Victoria Fражel. Y ahora, impone la banda Jennifer Tando. Madre Higna. Llamamos ahora a David Tandón para que reciba su rival. Adiós. 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 de fans. ¿Cómo vais a vivir la feria? Pues yo a tope, porque yo siempre la vivo aquí a tope toda. Y este año un poquito más especial, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a Lato. Y a pasarlo bien. Ya mañana nos queda la carroza. Ay, exactamente. A portarse bien, ¿eh, Isa? Los caramelos, Isa. Yo voy a recoger muchos caramelos. Voy a usar muchos caramelos en la barriga de Taraguilla. Y lo que me puedo llevar, me lo llevo a mi casa. Pues nada, que aproveche. Hasta luego, corazón. Vamos a ver ahora cómo le han impuesto las bandas a esta corte de mayores. Amable. Eres una campeona. Eres una campeona. Eres una campeona. Estoy la alegría de Taraguilla, así que donde va... Le ponemos la banda ahora Antonia Gutiérrez. Le impone la banda. El teniente alcalde, delegado de Estona, Juan Manuel Ordóñez. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pedimos que suba su acompañante a un letivo cartero. Llamamos ahora a Isabel García y pone la banda al concejal de fiestas Antonio Navas. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo va a vivir estos días de feria? Porque es una feria, la de Taraguilla, la primera, que yo creo que se coge con más ganas, ¿no? Pues sí, hemos visto el ambiente, ¿no? Creo que es una feria peculiar, una fiesta en la que se celebra, como todos sabemos, el Día de San Juan. Y bueno, hemos visto el ambiente y siempre es la primera, siempre la gente viene desde otros municipios incluso a acompañarnos. Y esperemos que sea el comienzo también de una buena raza de feria como tenemos en San Roque. A mí la feria de Taraguilla en el acto de coronación, eso de que se reconozca a la reina mayor, a la corte mayor, me parece precioso porque se está valorando a la mujer. A la mujer, no solo a las jóvenes, a las niñas, me parece un reconocimiento precioso. Pues sí, es algo particular y peculiar de esta barriada de Taraguilla, ¿no? Y en la cual, bueno, durante todo el año hay muchas personas, hay muchos vecinos y vecinas que hacen una gran labor. Y entonces, el reconocerlo, pues viene bien porque son parte, ¿no? También de los que trabajamos, ¿no? Desde el ayuntamiento, ¿no? Que siempre somos quizás los responsables y los que estamos siempre a la vista, pero hay muchísimas personas que están atrás, hay muchísimos vecinos y vecinas a través de asociaciones, colectivos e incluso individualmente que trabajan día a día por su barriada. Y quizás están detrás de esas cámaras, pero hay que reconocerles esa labor. Nos quedamos también porque se les reconoce mucho a los vecinos, ¿no? No solo a los mayores, sino a los que hace referencia mi visitante, ley de elegancia, mi simpatía. Yo creo que eso también, incluso a compañeros del ayuntamiento, yo creo que eso es precioso, además de, bueno, de muy reconocido y muy merecido, ¿no? Sí, es merecido por la labor, ¿no? Que, como te comentabas anteriormente, ¿no? Una labor que quizás no lo ve todo el mundo, ¿no? Porque no sale en las cámaras como salimos nosotros los representantes de la zona o los que somos y pertenecemos a la corporación. Pero sí que es verdad que están detrás en el día a día y eso la gente de esta barriada lo valora mucho, como el trabajo y el reconocimiento que Maite y mi compañera le han hecho en este homenaje. No es porque sea mi compañera, pero ha hecho una labor estupenda en asuntos sociales, trabaja con el corazón y eso al final lo reconoce. Bueno, nosotros nos vamos a quedar viendo ahora cómo se elegía o cómo subía a recoger su banda mis simpatías y mis elegancias. Ahora vamos a recibir en el escenario a Lady Caravilla 2018, Maribel Florido. Muy fuerte aplauso para Maribel. Damos ahora la bienvenida al escenario a mi simpatía 2018 Carolina Martínez Aguilar Tampoco se va a esperar Y pone la banda Jennifer Angle Tampoco se va a esperar Pues más reconocimientos a los vecinos pero también a los visitantes se hacen en estas fiestas de San Juan de Taraguilla Nosotros vamos a dar las gracias por acompañarnos a mi visitante 2018 Begoña Massa No se lo esperaba No, para nada ¿Y visitante? ¿Está de visita? Sí, estoy de visita ¿Y cuál es el motivo de esa visita Begoña? A ver, pues que mi prima está de dama y entonces he venido a pasar unos días para verla ¿Y sabía que era la feria? Sí, sí ¿La ha vivido antes? No, es la primera vez que vengo a la feria ¿Y de dónde viene? De Bilbao De Bilbao ¿Ha conocido antes, saber, o sea, ha vivido antes una feria? No ¿No? ¿Nada? No, no ¿Qué se espera Begoña? Pues no sé, por muchas cosas me espero Porque sé que son muy bonitas las de por aquí y me espero por muchas cosas Muy diferente me imagino la de Bilbao Sí, sí, muy diferente totalmente Bueno, pero se baila mucho, se pasa muy bien, se ríe mucho Y yo espero que pase una feria estupenda Muy bien En Taraguilla Y bienvenida Muchas gracias Begoña Bueno, pues nosotros vamos a hablar ahora con mi simpatía Me voy a dar mi micro Gracias Me voy a coger yo el de Begoña Carolina Martínez ¿Se esperaba? No Me encantan las caras que ponéis, man Me encantan las caras, Carolina De verdad, yo escuchaba el nombre y decía yo Ay, Dios mío De verdad, que me tengo que subir a la escena Me ha cogido muchas sorpresas Pero estoy contenta O sea, nada de esperárselo Nada, nada, nada De verdad, yo pensaba, digo, a lo mejor Digo, cada vez que veo de subir a la gente o algo Igual le han dicho a algún familiar o algo Vamos a hacerlo Nada, nada ¿Tenías pensado venir a la coronación? ¿O alguien te ha empujado para decir Venga, tienes que venir? Sí, yo tenía que venir porque mi niño estaba hoy de acompañante Ah, vale Y a ti tenían seguro aquí en la... Me han cogido, me han cogido ¿Cómo no? Hace mucha ilusión, me imagino, ¿no? Yo estoy muy contenta ¿Cómo vas a vivir esta feria? Ya, es verdad, te reconocen Es lo que estamos diciendo Están reconociendo a muchos vecinos Incluso a visitantes Como a Begoña La he hecho ilusión también, me imagino ¿Cómo vas a vivir esta feria? Ah, a tope Porque mi niño también la voy a vivir Yo lo voy a vivir con ellos O sea, que va a tener una madre acompañándole ahí Sí, todos los días Con mi banda, muy orgullosa de ella Aquí han dicho que iban a ir al colegio Y mañana a recoger a los niños con las bandas Así que échala en el bolso Por supuesto Echala en el bolso Para lo que os haga falta Claro que sí Muy bien Es que es de agradecer Yo le agradezco mucho Porque la comisión de fiestas hace de hecho A darte este premio Yo qué sé Te sientes querida, ¿sabes? Y... Pues nada Hay que dar este agradecimiento Y esta ilusión con la que estás viviendo Sí Porque yo sé Trabajan mucho, ¿sabes? Tienen mucho esfuerzo Y muchas horas Muchos años, muchas horas Muchos dolores de cabeza Mucho... Mucha responsabilidad también Mucha, mucha Y yo estoy muy agradecida Bueno, pues nos quedamos con el agradecimiento de Carolina Y también nos vamos a ver cómo se elegía Y cómo acudía al escenario a mis visitantes Y al hombre del año 2018 Que ha recaído este año es Begoña Masa Un fuerte aplauso para ella Begoña Tiene que subir al escenario Le va a imponer la banda Francisco-Sampal Totalmente sorpresa, ¿eh? Para Begoña Si no, miradle la cara Hay más sorpresa Un fuerte aplauso para Begoña Mis visitantes 2018 Y el hombre del año 2018 Se llama Manuel Jesús García Otero Para poner la banda Marius Rodríguez Para poner la banda Marius Rodríguez Y el hombre del año 2018 Le va a imponer la banda Marius Rodríguez Marius Rodríguez Parte especial de las fiestas de San Juan de Taraguilla Es el reconocimiento que le hacen a sus vecinos Y uno de esos reconocimientos es a Hombre del Año Que ha recaído en Manuel Jesús García Hola Hola La cara de sorpresa ha sido impresionante ¿Se lo esperaba? No, no me lo esperaba Me habían entrado engañado ¿Sí? Y sin saber nada ¿Qué le han dicho? Tienes que venir a la coronación No, mi mujer se pone No, vamos a ir a la coronación Y tú sabes, un poquito engañado Pues yo hasta que no termine el partido de fútbol Claro, estábamos así todos Pero bueno, ha terminado el partido de fútbol Ha empezado, ha ganado España ¿Qué más podemos pedir? Y a usted la han hecho Hombre del Año de las Fiestas de San Juan Y a Redondo, ¿no? ¿Cómo vive la feria de Taraguilla? Yo normalmente lo vivo siempre todos los días que puedo bajar Sobre todo disfrutando con mi gente y con mis niños Y siempre... A pasar unos días en familia, ¿no? De diversión Muchísimas gracias A ti Y ahora vamos a hablar con Miss Elegancia Maribel Esteban También sorpresón, ¿no, Maribel? Sorpresón, sorpresón Las caras yo, en serio Le voy a pedir a mis compañeros que os pongan Porque, bueno, no tenemos ese momento en el que escucháis el nombre Pero es impagable las caras No te lo esperaba, ¿no, Maribel? Yo hace, por lo menos hace 20 años que me cogieron de mi simpatía Y también fue una cosa igual Que tampoco también me trajeron engañada y tampoco sabía nada Pero, bueno, muy agradecida y muy contenta O sea, un acto de coronación diferente, ¿no? Y especial Estaba diciendo Yo no voy esta noche Porque yo voy a ir a la Catedra del Mar ¿Y quién la ha convencido para que venga? Mi hija que dice No, yo te la grabo Y vamos a ver lo que... Con los niños y se vamos un ratito Y digo, bueno, venga, vale Hay que venir a este sitio No, yo vengo Yo soy muy cardeosa Yo me apunto a un bombardeo ¿Cómo va a vivir esta feria? Pues bien Yo como todos los años Yo la vivo siempre bien Yo he estado muchos años que no he venido Porque me quedé viuda Pero ya hace... Ahora ha vuelto a retomar Sí, ya ha vuelto a retomar otra vez Bueno A vivir un poquito Porque... Claro que sí Yo le deseo que pase una feria muy buena Este año 2018 Muchas gracias Y que luzca la banda con... Bien, bien Con elegancia Este semana nos lo digo No, mañana para recoger a los niños de la escuela Nos ponemos la banda Hay que ponerse la banda La banda, la banda todo año Todo año la banda Bueno Pues con buen humor y con alegría Van a disfrutar de... Bueno, pues de estas ferias De estas fiestas de San Juan El concejal de fiestas Antonio Navas Nos acompaña ahora Enfrentamos... Enfrentamos no Yo mejor diría Afrontamos Una nueva etapa Un nuevo verano Lleno de ferias ¿Cómo se hace Desde la delegación de fiestas? Buenas noches Desde la delegación de fiestas Pues la verdad que los preparativos Son siempre Y siempre que lo contamos Siempre hablamos de lo mismo Son muy laboriosos Con las leyes que van cambiando Donde nos tenemos que ir adaptando No solo el departamento de fiestas Sino también el departamento de contratación Secretaría, intervención Todo lo que son El organismo, ¿no? Del ayuntamiento ¿Cómo lo afrontamos? Siempre con mucha visión Intentando saber Para quién va destinado Y sabemos Los trabajadores profesionales Que tenemos en la casa Y sabemos Con las comisiones de fiestas A quién va intencionado Y lo hacemos con toda la división del mundo ¿Alguna novedad este año? ¿Algo que haya cambiado? ¿Algo que vaya a llamar la atención? Siempre lo que se cambia Es el argumentario Al final lo que se cambia Son atracciones O se cambia Artistas Se cambia Poca maniobra El tema de los recintos La oferta de casetas La oferta de feriantes Estamos sujetos A esa inconcluencia ¿No? De que son ellos Los que vienen A nuestro municipio A querer Trabajar con nosotros Les damos Todas las garantías Y sobre todo Les damos Todas las facilidades Para que puedan ofertar Y estén En nuestros recintos feriales Que lo llenen Que es lo que queremos El concejal de fiesta Vive todas las ferias Del municipio No le voy a preguntar Por la favorita Ni por ninguna Sino por el acto Que más le resulte Entrañable O el acto Que le guste compartir Más con los vecinos Bueno Hay dos cosas Puede ser que sea El acto El que más me gusta Es las coronaciones Por lo que Les representan Las niñas Tú le ves la cara A las niñas La ilusión Y se te ríen Las pajarillas Viendo como Ellas lo disfrutan Las juveniles también Pero las niñas pequeñas Más así cabe Después los eventos Al final Es la grandeza Que tiene el municipio De San Roque Y yo me quedo Siempre con los vecinos Los vecinos Que siempre Todos los años Vuelvo a repetir Decía invitar A todos los vecinos Que no se queden En su feria Que visiten Las de las barriadas Que vean Como en la endocingracia Que tenemos Lo grande Que es San Roque Y lo acogedor Que es Y de lo que Podemos disfrutar Vamos a acabar Con esta entrevista ¿Qué les desea A los vecinos De Taraguilla? A los vecinos De Taraguilla Las ferias que tenemos Es muy representativa Con ellos Porque es el San Juan San Juan que atrae Siempre los veranos Y siempre las vacaciones Veraniegas Siempre atrae A familiares Que están fuera O por cuestión de trabajo Y se nos acercan A esta fecha Pues nada Desearlo que lo disfruten Como los pequeños Como bien digo Como los niños Que lo disfruten Que la vida es muy corta Y hay que disfrutarla Y hay que aprovecharla Y disfrutarla Pues nos quedamos Con ese deseo Del concejal de fiestas De San Roque Antonio Navas Para que se disfrute De esta feria Nosotros nos despedimos Y pues le hemos contado Todo lo que ha dado De sí Este acto de coronación Y todo lo que ha sucedido En la feria de Taraguilla East emerge Y en la feria de Taraguilla Y en la feria de Taraguilla Y en la feria de Taraguilla ¡Gracias!